Luego de la salida del dirigente estatal Jorge Estefan Chidiac, el candidato a la gubernatura de Puebla por el Partido Revolucionario Institucional, PRI, Enrique Dojer Guerrero, señaló que será Javier Casique quien ocupe el lugar de la dirigencia del partido en espera oficial de la persona que ocupe el lugar. Deseó lo mejor a Estefan Chidiac ahora que ha sido convocado como secretario de Acción Política del Comité Ejecutivo Nacional, CEN, de alcance en todo el país, pues mientras estuvo al mando del partido en la entidad poblana supo hacer bien su trabajo, pese a que ya hubo sectores inconformes por las diferentes elecciones, sin embargo, ahora que ya no formará parte de su campaña espera obtener un buen resultado en los comicios del 1 de julio, hacer un reconocimiento a Jorge Estefan por su labor al frente del partido aquí en Puebla, creo que le tocó una época complicada pero supo sacar adelante muchas de las tareas del partido de manera muy adecuada, es un hombre con una larga trayectoria importante, señaló Dojer Guerrero tras acudir al desfile por la conmemoración de la batalla de Puebla, considerarán las mejores opciones para reforzar la organización en el proceso, aunque algunas versiones señalan que puede ser la senadora María Lucero Saldaña Pérez, ante esto, el contendiente al gobierno de Puebla la reconoció como una de las personas consideradas, no obstante, no lo afirmó, sin dudado Lucero Saldaña es un gran cuadro, pero hay también otras compañeras y compañeros muy valiosos, creo que la tarea del partido es ser incluyente, abrirle espacio a todas las corrientes de opinión dentro del partido, y sobre todo trabajar, estamos en una contienda muy competida, señaló el exrector de la Benemérita Universidad Autónoma de Puebla, WAP, aunque estén en pleno proceso electoral consideró que no afectarán estos cambios en los resultados de elección popular, pues está confiando en la organización y unión del partido, debido a que una persona no hace al partido, pese a que contiendan solos, porque no se les permitió ir en coalición, sumándole el acoso de Movimiento Regeneración Nacional y Acción Nacional al llevarse a sus militantes, seguirán en pie ante las adversidades, en el marco de la celebración de la Batalla de Puebla, Tojer Guerrero mencionó que es una de las fechas más importantes en el calendario cívico nacional, la cual es reconocida a nivel internacional porque reconoció el valor, el coraje y el espíritu de los poblanos por no aceptar ni invasiones extranjera ni imposiciones, al mismo tiempo justificó que en estos eventos se repartan gorras y sombrillas pues la gente lo pide, sin embargo dijo que solo fue a saludar respetando el momento, sin que haya derroche en publicidad como lo hace la candidata de por Puebla al frente, Marce Erika Alonso.